Opel Insignia Country Tourer Maniobra de esquiva En nuestro primer intento, que realizamos a 77 km por hora y sin conocer las reacciones del coche, el Insignia Country Tourer sobrevivió mucho más de lo deseable a partir del segundo golpe de volante. Sabemos que las ayudas electrónicas actuaron porque se encendieron las luces de freno, pero lo hicieron de forma demasiado poco intrusiva y su efecto fue imperceptible desde el puesto de conducción. No nos parecen reacciones muy peligrosas porque, aunque los movimientos son algo bruscos, no llegan a ser descontrolados. Lo que sí pensamos es que el conductor puede verse sorprendido al tener que trabajar sobre el volante más de lo esperado para corregir la trayectoria. La suspensión, que trabaja de forma excelente, y el tacto directo de conducción de la Insignia ayudan a sentir bien lo que sucede en cada momento y a guiar el coche de forma certera. Ante la escasa actuación de las ayudas electrónicas, tratamos de realizar movimientos de volante más suaves para evitar el sobreviraje y conseguimos realizar una pasada correcta entrando a 73 km por hora. Nuestra unidad de pruebas tenía la suspensión de dureza regulable. En todas las tomas que mostramos, utilizamos el ajuste que se activa por defecto cuando se enciende el coche. Aunque también probamos los demás modos, no apreciamos diferencias reseñables en los resultados de esta prueba. Las variantes Sports Tourer y Grand Tourer de la Insignia tuvieron reacciones más satisfactorias, con menos presencia de sobreviraje, y consiguieron mejores resultados. En la pasada que mostramos a 74 km por hora, las reacciones fueron similares pero siempre derribamos al menos un cono. A 76 km por hora ya aparece el sobreviraje observado anteriormente, y resulta imposible salir del segundo carril sin derribar conos. En la pasada que mostramos a 66 km por hora, siguen a 68 km por hora ya aparece el sobreviraje observado anteriormente, con menos presencia de sobreviraje. y es posible hacer avanzar el vehículo con mucha agilidad entre los conos. La carrocería balancea muy poco en cualquiera de los modos de funcionamiento de la suspensión, y la dirección es informativa.